¿Qué tal mis padres? Bienvenidos a Game Room Channel. El día de hoy traigo a mi esposa Roxana para jugar Moving Out. Preséntase mi amor. Hola chicos, espero que estén muy bien. Y bueno, gracias mi amor por invitarme, aunque no sé cómo va a salir esto. Eso es poco a poco. Soy muy mala, así que vamos a ver. Y ya ustedes se darán cuenta, pero bueno, espero que me disculpen. No, 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 eso vas a ver que va a salir todo bien. Aquí este juego se trata de mudanzas. Seguramente lo habrán visto por internet. Tenemos que ir sacando las cosas como podamos de la casa, meterlas en un camión y dependiendo del tiempo que hagamos, pasamos, hacemos plata, oro. Bueno, ahí vamos viendo cómo estaba. O no pasamos. O no pasamos, que también ha pasado muchas veces. Este es un juego que tendemos a jugar nosotros de vez en cuando y la pasamos bastante bien. Bueno, empecemos a jugar. Aquí vamos a darle a continuar porque ya tenemos una partida hecha, pero vamos a empezar desde el primer reto que te da el juego. A darle a cargar, a seleccionar a tu personaje. Tienes que darle aquí, para unirte. Ah, bueno, ahí está el unicornio. Lo voy a agarrar con el mismo que... Vamos a agarrar el personaje nuevo que es el gallito. Ya sabéis que con este seleccionáis, con este agarráis las cosas y con este lanzáis. ¿Pero con uno solo o con dos? No, con uno solo. Con uno solo lo agarran y con este lo lanzáis. O lo lanzáis. Bueno, vamos a ver cuál era la primera casa. Creo que era esta, la casa de Cliff. No recuerdo muy bien. Vamos a ver cuál era la primera. Para que sea el reto más... Es la de entrenamiento, pero eso no lo vamos a hacer. Así que creo que era esta. Esta creo que era la casa de Hall. A ver, porque tiene 16 objetos, 5 minutos es el mejor tiempo... Vamos a empezar con esta casa. Ya saben, el reto es agarrar todos los objetos que brillen y llevarlos al camión. En el menor tiempo posible. La cosa es que lo hagamos. Vamos a ver. Esto es un juego más que todo de cooperación. Trabajo en equipo, por eso me traje aquí a mi esposo. Aunque no soy muy buena, ya quedó claro. Yo la estoy mintiendo en el mundo de videojuegos con este tipo de jueguitos así más casuales ahí. Me ha costado, pero ahí vamos a poco a poco. Es que yo soy muy mala. Empezaremos con algo fácil. Una casa de un dormitorio, dice el tipo. Este es un sueño hecho realidad. 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 Me muero de ganas de empezar con este trabajo arduo y agotador. Dice el unicornio. Fíjense que ahí están los objetos que tenemos que agarrar. Son esos que están marcando. Aquí estamos jugando un monitor más bien pequeño. Nosotros siempre jugamos un televisor más grande y nos va a costar más. Ok, son 16 objetos, mi amor. Vamos a darle. Vamos a empezar por los más grandes. El mueble, el mueble. Vamos con el mueble. Ya va, ya va, ya va. Ahí está, ahí está. Eso es. Vamos bien, vamos bien. Vamos ponernos ahí enfrente del camión. Dale vos primero, dale vos primero. Eso es, para donde vayas. Eso es. Vamos a ver como antes. Con este lo vas a lanzar. Con este. Yo te voy a decir cuándo lo vas a soltar. Ya, ya, ya. Para qué. También podemos entrar por la ventana y hacer desastre. Vamos pues. Vamos a ver que otra cosa grande hay. La mesa. La mesa. Y la llevamos de una vez con el Nintendo. Agarrate el Nintendo. Ahora sí. De una vez, de una vez. Ay, ya se cae el Nintendo. No me importa. Ya va a darle desastre pues. Sí se sale, sí se sale. Como ahorita. Ajá, la misma táctica, la misma táctica. Uy, para acá, para acá, para acá. No, ya va, que yo soy el bruto. Ya. Chate para atrás, no puede ir. Ahí, 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 ahí. Dale. Y... ¡Ahora! No, ya va a ver. Voy a traer estas. Yo creo que ya hay más cosas grandes, ¿no? La cama. La cama. Déjame romper el vídeo de aquí. Vamos a lanzarla por el vídeo. Déjame moverla. Ajá. Agarrala por ahí, para adelante, para adelante. Ahora vamos a ponerlas en paralelo. Dale, dale. Ay, ay, ay. Ya va, ya. Un poquito más para acá. Ahí, ahí, ahí. Listo. La cama por la casa. Casi llega. Ahí, ahí, ahí. Agárrala. Eso es. Mismas tácticas. No, estamos mejorando. Somos profesionales aquí. Vamos a hacer el tiempo récord. Vamos. Ay, 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 ay. Lánzala. Suéltalo ahora. Eso es. Los chicos somos los barros. Y ahora, el Nintendo, ¿eh? Ajá. Ahora el Nintendo. Yo creo que ahora sí cosas pequeñas. Ah. Lleva a hacer los lanzantes para... El Nintendo. Ay Dios. No, 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 no. No, 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 no. Se salió. Se me cayó el Nintendo. Bueno, aquí las físicas del juego son bastante traicioneras. Cabe destacar. No, no, no. Tú pegas con el Nintendo. Tú pegas, vamo. Yo voy con la sillita. Creo que queda... La única cosa pesada que queda es el refrigerador. La nevera. Y el televisor, mira. Ah, la mesa. ¿Será que lo puedo llevar yo sola? Sí, intenta llevar yo sola que yo estoy con la mesa que también pesa. Ja, 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 ja. Vamos, vamos, si se puede, si se puede. Ay, no, no puedo. Si se puede. No puedo. Ay, ahora sí. Bueno, se está quemando el televisor. Déjame ayudarte. No importa. Ah, ya lo subí. La cuestión es que la traigamos, no en el estado. Fíjate que estamos destruyendo los vídeos. A ver, a ver. Ahí la sillita, la sillita. ¿Qué más falta? Todo lo que brille, todo lo que brille. Todo lo que ve ahí brillando, lo agarra ahí. La mesa es para mí. No sé por qué me metí ni a empezar a apostar. Ja, 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 ja. Y te da el vueltón. Ya casi, ya casi. Ya me están apoyando, mi amor. Mmm, siento la presión. Para que sí se pegue, sí se pegue. Ay, qué salto. Con el botón. Ya, ya. El de abajo. Exacto. No, ahora sí voy por la silla esta. Ya, que aquí ya las cosas se están acumulando. Tenemos que ver cómo hacer para moverlas. Dame para ayudarte, dame para ayudarte. Quédate, quédate ahí para ayudarte. Quédate ahí para ayudarte, quédate ahí para ayudarte. Para que la lancemos. Sí, para la sala. Ja, 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 ja. Vamos a matar así. Y... Ya. Eso. No, no, no. Quedó fuera, quedó fuera. Desde aquí, desde aquí. Vamos a darle desde aquí. Ahí, agarra, agarra. Ya, ya. No puedo, no puedo. Ja, ja, ja. Ahí, ahí, eso es. Ya, ya, ya. Déjame acomodar. Eso es, ahí, ahí, ahí. Uh, ya. Eso es. Para el fondo del camión. Ajá, falta esto. Vamos a dar cosas pequeñas. Estamos tardándonos mucho. Y eso que íbamos bien. Este juego es traicionero. Bastante, bastante traicionero. Seguís así. Vamos a darle con la bebera, vení. Ya, ponete de otro lado. Pero que la tenés que... Ajá, desenchufar. Ahí está, ya la desenchufé. Eso es, eso es, eso es, eso es. No, el flash. Se quedó huevo. Ponete del otro lado, del otro lado. Porque ahí no lo vamos a poder lanzar. Del otro lado. Ahí, exacto. Dale. Y ya. ¡Alucinante! ¿Ya? ¿Ya? Ya me han hecho un pedazo. Que faltan más cosas. Un buen ejercicio. Hasta él roto a sudar. Roto a sudar, mi alma. No sé. Ese dicho está como un poco raro. No sé. Y vos quedaste por fuera. Como siempre. Yo he roto una silla y una ventana de todo. Lo logramos. Vamos chico, eso es. Chico no, chica. Bueno, chica, chica. Sí, es verdad. Hicimos tiempo de bronce, ¿no? Sí, bronce aquí. Tenemos que hacerlo en menos de cuatro minutos diez para ganar la plata. Bueno. No llegamos a un escalón más, pero lo hicimos. Pero lo hicimos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Nos buscamos otro reto más interesante o pasamos para otro fácil? Sí. Vamos a ver uno más interesante. Uno más interesante. Lo de los animales moviéndose. Déjame ver cuántos minutos llevamos. Llevamos ocho minutos nada más. Vamos a darle un poquito más. Por lo menos hasta los veinte. Vamos para la gallina. Vamos para la gallina. Ese es horrible. Demasiado, demasiado difícil. Es el último que hemos jugado y nos desesperó bastante. Pero bueno. Aquí está, ¿eh? La granja de Snot Berry. Snot. Snot Berry. Hicimos siete minutos cuarenta y seis. Y el máximo creo que eran ocho. Ocho cuarenta, ¿no? Ocho cuarenta. O sea, un minuto menos. Sí. Vamos a ver si mejoramos el tiempo. No creo. Aquí la estrategia está... Es que todo se mueve. Sí, aquí la estrategia está en meter a los animales y ponerles una barrera para que no se salgan. Pero las barreras son un poquito complicadas de poner. Ajá. Vamos a ir primero por la vaca. ¿Por la vaca? Sí, por la vaca. Pero al poner la vaca hay que ponerle algo ahí. Sí. Esto va a ser lo complicado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar primero la cosa esa de hierro. Ajá. Y la ponemos ahí. Aunque la otra vez ese ejercicio no nos sirvió mucho. O alguien que sostenga la vaca ahí mientras el otro trae la... Sí, creo que eso lo hicimos. Ok, vamos a darle pues. Primero vamos con la vaca. ¿Ya? Sí, go. Ah, corre. Cuidado con los rastrillos. Eh, eh. Ya que hay que quitar las pajas estas de aquí. Ay. No, no, no. Era la vaca a toda vuelta lo que ve. Cuidado con el rastrillo. Ah, ya no lo llevaste. Aquí la tengo, aquí la tengo. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Se me va a soltar. Ay, ay, ay. La vaca loca. Agárrala y agárrala y agárrala. No puedo. Agárrala. Agárrala. Esto es un reto inclusive para los que jugamos más. Esto es una cosa... Es que los controles no son, no son tan intuitivos. Son como más a lo loco. Ajá. Ajá. Yo la voy a soltar y vos la vas antes de me agarrar. Sí, yo la estoy agarrando. Y córrele. Córrele, córrele. Ajá. Déjame ver si puedo yo solo con este bicho. Voy muy lento, mira. Si puedo irse a obtener la vaca ahí. Mira, la ovejita me está ayudando. Ajá. Ay, Dios mío. O sea que le pongo paja. O la paja se la brincará. No, la paja se la brincará. No, la ovejita no son pendejas. Me está ayudando, eh. Gracias, ovejita. Tú puedes. Vamos, ovejita, vamos. Creo que no sabe qué es lo que está haciendo. Ya, vaya, ya, vaya. Creo que aquí ya no la va a poder subir. Vamos a ver. Creo que le vas a ayudar una N al pobre hombre. Pero no es un hombre gallo. Al pobre gallo. Ajá, pero esto sí que hago. No, no, no. Sulta la vaca. Sí, yo creo que voy a tener que soltar la vaca. Vení y ayúdame aquí. Se va, nos va a escapar la vaca. Vamos a intentarlo, eh. Vas a correr directamente para donde está el... Dale, suelta, corre. ¡Correle, correle, 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 correle! No, no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Se va a escapar la vaca. Dale, dale, dale. No, no, no. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vaca resguardada. Ajá, y ahora la gallina. No vamos con las ovejas. La gallina vamos a dejar la de última, que son las más... Me llamo con las ovejas. Ay, se fue. Ay, este barro nos hace más lento y resbaloso. Aquí tengo yo una abeja. Ay no. Cuando ponga ahí la oveja, yo agarro la paja. Mete la oveja. Ajá. Vamos a meter la oveja aquí. Después yo meto la oveja y vos... Yo no sé por qué se pone de espaldas. ¡Ponete de frente! No se pone de frente, chicos. Es que yo creo que la oveja también lo mueve. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. ¿Yo la oveja aquí? Sí, déjala ahí, que yo le meto aquí la paja. ¡Ey! Se escuchó raro, pero... Hay que tapiar las de paja. Porque si no se escapan los... ¡Ah! Venía acá, venía acá. Venía acá, venía acá. Ajá, vamos por las otras ovejas. ¿Cuántas ovejas faltan? Ya esa es la última, ¿verdad? Bueno, me di para poner la paja. Ah, bueno, ovejas sí. Nosotros son cochinos, ¿no? Sí. ¡Ay, mira, tú ves a mí! ¡Me lleva! ¡Uuu! Condinada. Te llevo para el ratrillo y yo me llevé uno sin querer también. Déjame ayudar con la oveja. ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡Dónde vas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Voy a acá! ¡Voy para acá, mi amor! ¡Jajaja! ¡Suéltame! ¡Somos desastres! ¡Somos desastres! ¡Jajaja! ¡Ahí te viene la oveja! ¡Ahí te viene la oveja! ¡Pues ponen una gallina! ¡Ahí pusiste una gallina ahí! ¡No! ¡Esa se metió sola! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Está tranquila! ¡Está tranquila! ¡Ponele ahí! ¡La paja! ¡Ya me moviste la paja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me lanzaste para el camión! ¡Perdón! ¡Ey! 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 ¡Estoy gastando el suminito de paja! ¡Ay! ¡Mena gallina! ¡Esa! ¡Quítate aviso que no veo! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Pineca! ¡Pineca! ¡Si agaraste una gallina! ¡Espérame ahí! ¡Porque tengo que buscar a... ¡Ey! ¡Me estoy con el vasito! ¡Se te soltó la gallina! ¡Si! ¡Ya va! ¡Por aquí hay un cochino! ¿Verdad? ¡Mira gallina! ¡No! ¡No hay rastrillo! ¡Si se puede! ¡Para abajo! ¡Para arriba no! ¡Aquí viene con un cochino! ¡Está terco el cochino! Es que este... Este es el... El equipo de Moda Saman... ¡Ay! ¡Se me soltó el cochino! ¡Jajaja! ¡Más versátil! ¡Mira! ¡Se me fue el cochino! ¡Se me fue el condenado cochino! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No te vas a mover! ¡No te vas a mover! Te digo yo con el cochino ¡Ya! ¡Ya! ¡La salta! ¡No! Espero que la paja ¡Si! ¡Se te va a salir el cochino! ¡Solta! 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 ¡Que tengo que poner la paja! ¡Yo siempre estoy armando! ¡Ya va! ¡Aquí está la gallina! ¡Se va a salir la gallina! ¡Se va a salir la gallina! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tapilas hay que no se salgan! ¡Es que es difícil poner la paja que las tape! ¡No! 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 ¡Voy a liberar a los animales! ¡Soy muy malo! ¡Soy muy malo! ¡Bueno! ¡Yo también! ¡Somos un desastre! ¡Ay! ¡Es que estos controles son... ¡Horribles! ¡No! ¡Yo creo que ahí no se sale! ¡Conchale! ¡Ven acá! ¡Condra! ¡Ya! ¡No tenemos todavía tres minutos! ¡Pero vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vení! 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 ¡Ahí! 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 ¡Sócalo! ¡Sócalo! ¡Yo creo que ahí no se sale! ¡Vamos a ponerle otra paja ahí! ¡Estamos abusando de las pajas! ¡Jejeje! ¡Pero es que es la única forma! ¡Ay! ¡Ay! ¡El colchino! ¡Eso parece paja, verdad! ¡Parece paja! ¡Mmm! ¡Eso es! ¿Qué tienen las gallinas? ¡Ah! ¿Sabes qué podemos hacer con las gallinas? ¡Lanzarlas! ¡Se nos había olvidado eso! ¡Lanzarlas! ¡Lanzarlas! ¡Ya! ¿Cómo hago? ¡Ajá! ¡Con el botón de lanzar! ¡Con este! ¡Sócalo! ¡Lanzarlas! ¡Ah! ¡Ajá! Todavía nos falta una reja también! ¡Y este! ¡Lanzarlas! 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 ¡Vamos! No se escape. ¿Cuánto nos faltan? Nos quedan dos minutos. Nos quedan. ¡Ay! Nos faltan como cinco... Este... Faltan cuatro objetos. Pero... Bueno... ¡Una de ellos es la reja que es más fácil! Aunque está bota! También bota esa reja. Vamos que si se puede Ya tenemos a todas las gallinas Falta la reja ¿En serio? No, sí, 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 sí Faltan dos cosas ¿Qué otra cosa falta? ¿Otra gallina? ¿Qué pasa? Ay, me cago triste El que a la gallina Vamos a lanzar a la madre Ahí está Lávanzalo, lávanzalo Eso Nos han faltado dos cosas, viste A ver, entonces Vamos a agarrar La barra esa Mira, ahí está Sí, pero vamos primero a agarrar la barra La gallina me la dejaba a mí para después Vamos primero a salir de esto que es más pesado Vale, para ti, tírate a un lado Eso es No, 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 vamos ya para atrás Porque esta puerta no me va a pasar Ay, Dios mío Nos queda 40 segundos No, no, no Dale, dale vos para allá Dale vos para allá Eso es, eso es Sí se puede, sí se puede, sí se puede No, porque es que esa gallina es muy complicada Sí, lo voy a poder, sí voy a poder para la gallina No te preocupes Dale, dale, dale Dale que nos queda Dale Mételo, mételo aquí, mételo aquí Mételo aquí Bueno, pero lo intentamos, tenemos casi todos los animales ahí Me corto una amiguina ¿Cuánto va? Van 18 minutos No sé si le damos otro Ya perdiste Bueno muchachos Ya por aquí dejamos el gameplay de hoy Vamos a ver si la rego más a menudo Para acá, para el canal A ver si a ustedes les gusta Si no les gusta, bueno ya no vengo más Seguro que si les vas a gustar Pero soy bonita, soy carismática Pero soy pésima Vamos a ver que dicen ustedes, vuelvo o no vuelvo Yo creo que si va a volver Quizás con un jueguito de pelea Vamos a ver con que la traigo De pelea es mejor Y bueno muchachos ya saben Si les gustó comenten, denle like Comenten ahí abajo todo lo que quieran decir del video Este, un abrazo grande Y hasta la próxima, allá va Y suscríbanse Hasta la próxima, chao Si te ha gustado este video Suscríbete, comenta, comparte Y dale like Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!